En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Pade, Señor, queridos hermanos. En este día vamos a alimentar nuestra alma leyendo la biografía del Santo Cura de Ars. Siempre la vida de los santos nos enriquece tanto, nos ayuda tanto. Y leer cada día la biografía del Santo que se celebra en ese día, especialmente cuando son santos tan destacados, como en este caso el Santo Cura de Ars, pues siempre es una riqueza para nuestra alma y un estímulo para imitar a nuestros hermanos los santos. En entregar nuestra vida al Señor en santidad, con muchísimo amor, como ellos nos enseñan. Vamos pues a leer hoy la vida del Santo Cura de Ars, pidiendo al Señor la gracia de aprender del ejemplo de su vida y también la gracia de recibir el don de su intercesión. Encomendamos especialmente en este día a todos los sacerdotes a los que el Santo Cura de Ars tiene especialmente bajo su patrocinio. Vamos pues a leer la vida del Santo Cura de Ars. San Juan Bautista María Vianney nació en Darvillí, en las cercanías de Lyon, el 8 de mayo de 1786. Tras una infancia normal y corriente en un pueblecillo, únicamente alterada por las consecuencias de los avatares políticos de aquel entonces, inicia sus estudios acertotales que se vio obligado a interrumpir por el único episodio humanamente novelesco que encontramos en su vida, su deserción del servicio militar. Más adelante se explicará este punto. Terminado este periodo, vuelve al seminario, logra tras muchas dificultades ordenarse sacerdote y después de un breve periodo de coadjutor en Ecuyi es nombrado por fin para atender al pueblecillo de Ars. Allí, durante los cuarenta y dos años que van de 1818 a 1859, se entrega ardorosamente al cuidado de las almas. Puede decirse que ya no se mueve para nada del pueblecillo hasta la hora de su muerte. Pasa, por tanto, la mayor parte de su vida sacerdotal en un pueblecillo muy pequeño y allí el Señor le concederá abundantísimos frutos en su ministerio. Todo un ejemplo de cuánto puede bendecir el Señor las tareas más sencillas de la vida y los lugares y las misiones más sencillas. Sin moverse de allí logró adquirir una resonante celebridad. Con motivo del centenario de su muerte se publicó una obra en la que se recogían testimonios curiosísimos de esta impresionante celebridad. Pliego de cordel con su imagen y la explicación de sus actividades. Muestras de las estampas que se editaron en Vida del Santo en cantidad asombrosa. Folletos explicando la manera de hacer el viaje a Ars, etc. El contraste entre lo uno y lo otro la sencillez externa de la vida y la prodigiosa fama del protagonista nos muestran la inmensa profundidad que esa sencilla vida encierra. Es la misma lección de la vida oculta de Jesús en Nazaret de la vida oculta siempre oculta de José y de María. El Señor bendice la vida oculta. Tenemos que aprender a valorar siempre nuestra vida sencilla aunque no brille a los ojos de los hombres pero puede ser inmensamente fecunda e inmensamente brillante a los ojos de Dios. Nace el santo en tiempos revueltos el 8 de mayo de 1786 en Dardigi no lejos de Lyon. Estamos por consiguiente en uno de los más vivos hogares de la actividad religiosa de Francia. Desde algunos puntos del pueblo se alcanza a ver la altura en que está la Basílica de Furbier en Lyon uno de los más poderosos centros de irradiación y renovación cristiana de Francia entera. Juan María compartirá el seminario con San Marcelino Champañat fundador de los Maristas con Juan Claudio Colín fundador de la Compañía de María y con Fernando Donet el futuro cardenal arzobispo de Burdeos y hemos de verle en contacto con las más relevantes personalidades de la renovación religiosa que se opera en Francia después de la Revolución Francesa. La enumeración es larga e impresionante. Destaquemos sin embargo entre los muchos nombres dos particularmente significativos la Corder y Paulina Yaricot tierra por consiguiente de profunda significación cristiana no en vano Lyon era la diócesis primacial de las Galias pero antes de que en un periodo de relativa paz religiosa puedan desplegarse libremente las fuerzas latentes han de pasar tiempos bien difíciles en efecto es a un niño Juan María cuando estalla la Revolución Francesa al frente de la parroquia ponen a un cura constitucional y la familia Vianney deja de asistir a los cultos pusieron un sacerdote que estaba unido al gobierno sacerdotes que se plegaron diríamos bajo el gobierno y por tanto dejaron de ser fieles a la fe católica a la sede romana a la obediencia al papa y los buenos católicos que pudieron discernir bien buscaron aquellos sacerdotes que no se pusieron bajo ese sometimiento del gobierno y siguieron fieles a la fe y a la disciplina de la iglesia católica muchas veces el pequeño Juan María oirá misa en cualquier rincón de la casa celebrada por alguno de aquellos heroicos sacerdotes fieles al papa que son perseguidos con tanta rabia por los revolucionarios su primera comunión la ha de hacer en otro pueblo distinto del suyo ecuyi en un salón con las ventanas cuidadosamente cerradas para que nada se trasluzca al exterior esta es la infancia del niño vivida en la persecución religiosa de la revolución francesa todos caminos de la providencia que van disponiendo y guiando la vida de los santos para al final cumplir y realizar su designio en ellos como en nuestra propia vida todas las situaciones que vivimos van preparando maravillosamente el sueño de Dios sobre cada uno de nosotros el designio maravilloso de santidad que Dios tiene para cada uno de nosotros a los 17 años la situación se hace menos tensa Juan María Juan María concibe el gran deseo de llegar a ser sacerdote su padre aunque buen cristiano pone algunos obstáculos que por fin son vencidos el joven inicia sus estudios dejando las tareas del campo a las que hasta entonces se había dedicado un santo sacerdote el padre valeí se presta a ayudarle pero el latín se hace muy difícil para aquel mozo campesino llega un momento en que toda su tenacidad no basta en que empieza a sentir desalientos en su camino hacia el sacerdocio y encuentra en este punto una gran dificultad y se desalienta los santos han experimentado el desaliento momentos difíciles en el camino de su vida de seguimiento al señor de seguimiento de su vocación por eso tampoco hemos de extrañarnos nosotros cuando experimentamos momentos de fuerte desaliento en nuestro deseo de entregarnos al señor en santidad pero hay que implorar la gracia del señor pedir al señor que nos ayude en esos momentos perseverar en la oración acudir a la misericordia del señor y con la gracia del señor de esos momentos de desaliento al final saldrá nuestra alma más unida al señor más consciente de la propia debilidad y más apoyada en la gracia que por tanto podrá realizar mejor en nosotros su obra ante esos desalientos se decide a hacer una peregrinación pidiendo limosna a pie a la tumba de san francisco de regis en lubesc el santo no escucha aparentemente la oración del heroico peregrino pues las dificultades para aprender subsisten a veces invocamos a los santos hacemos una obra de penitencia como esta peregrinación del santo cura de Ars de Juan María y a veces puede parecer que que Dios no nos escucha que los santos no han cumplido nuestra petición y sin embargo si la escuchó porque aunque no desapareció la dificultad en sus estudios pudo perseverar y con su esfuerzo apoyado en la gracia sacar al final sacar finalmente adelante sus sus estudios y su preparación al sacerdocio por tanto a veces Dios los santos nos dan su gracia los santos nos atraen la gracia de Dios pero no porque se solucionen las cosas de golpe sino porque perseverando al final los obstáculos se van venciendo poco a poco recibe no una solución milagrosa de sus dificultades pero si lo sustancial Juan María finalmente llegará a ser sacerdote antes ha de pasar por un episodio novelesco por un error no le alcanza la liberación del servicio militar que el cardenal Fes había conseguido de su sobrino el emperador para los seminanistas de Lyon Juan María es llamado al servicio militar cae enfermo ingresa en el hospital militar de Lyon pasa luego al hospital de Ruán y por fin sin atender a su debilidad pues está aún convalesciente es destinado a combatir en España no puede seguir a sus compañeros que marchan a Bayona para incorporarse solo enfermo desalentado le sale al encuentro un joven que le invita a seguirle de esta manera sin haberse lo propuesto Juan María será desertor así le ocurre está enfermo no puede seguir el ritmo de sus compañeros que se iban a incorporar con él hacia ese destino militar en España se queda solo perdido un joven le encuentra y le recoge y así él queda como desertor oculto en las montañas de Noés pasará desde 1809 a 1811 una vida de continuo peligro por las frecuentes incursiones de los gendarmes pero de altísima ejemplaridad pues también en este pueblecillo dejó huella imperecedera por su virtud y su caridad episodio que Dios permitió en su vida todo preparación para su alma Dios va moderando nuestra alma a través de múltiples acontecimientos todo lo que hemos vivido en nuestra historia personal cada uno de nosotros es providencia de Dios para modelarnos con las cosas malas que hemos sufrido para que podamos aprender de ellas para que podamos obtener enseñanzas para que respondamos con la virtud a los males a los males que hemos podido sufrir y las cosas buenas que Dios ha sembrado en nosotros para bendecirnos para hacernos crecer también de todo se sirve la providencia en su camino para cada uno de nosotros como lo hizo en la vida del santo cura de Ars una amnistía le permite volver a su pueblo como si solo estuviera esperando el regreso su anciana madre muere poco después Juan María continúa sus estudios sacerdotales en Berriers primero y después en el seminario mayor de Lyon todos sus superiores reconocen la admirable conducta del seminarista pero falto de los necesarios conocimientos del latín no saca ningún provecho de los estudios y por fin es despedido del seminario que misterioso aquel que llegará a ser ejemplo para todos los sacerdotes del mundo parecía no estar preparado para poder ordenarse como sacerdote intenta entrar en los hermanos de las escuelas cristianas sin lograrlo la cosa parecía ya no tener solución ninguna cuando de nuevo se cruza en su camino un cura excepcional el padre valeí que había dirigido sus primeros estudios él él se presta a continuar preparándole y consigue del vicario general después de un par de años de estudios su admisión a las órdenes por fin por fin el 13 de agosto de 1815 el obispo de Grenoble Monseñor Simón le ordenaba sacerdote a los 29 años había acudido a Grenoble solo y nadie le acompañó tampoco en su primera misa que celebró al día siguiente sin embargo el santo cura se sentía feliz al lograr lo que durante tantos años anheló y a peso de tantas privaciones esfuerzos y humillaciones había tenido que conseguir el sacerdocio perseverar en las dificultades no desanimarnos a a las primeras de cambio ni siquiera desanimarnos cuando la perseverancia exige un tiempo largo Dios tiene sus caminos la perseverancia obtiene amplias bendiciones divinas no desanimarnos apoyarnos en la gracia de Dios pedir al Señor que nos ayude y continuar adelante y si nos desalentamos buscar ayuda y confiar en Dios que saldrá nuestro encuentro poniendo también a las personas que necesitemos en nuestro camino aunque no aparezcan de golpe acabarán apareciendo las personas y las situaciones necesarias para que el desicrio de Dios no se cierre para nosotros para que se abra su camino para nosotros como se abrió el camino del sabedurcio para Juan María aunque parecía que le sería imposible aún no habían terminado sus estudios durante tres años de 1815 a 1818 continuará repasando la teología junto al padre Valdei en Ecuyi con la consideración de coadjutor suyo está allí junto a aquel sacerdote ejemplar al que tanto admiró y que fue siempre un punto de referencia durante toda su vida sacerdotal que bonito uno de los más grandes y santos sacerdotes de todos los tiempos el santo cura de As necesito el apoyo de un sacerdote que fue para él modelo ejemplo ayuda inestimable que bonito como Dios nos da personas que nos puedan apoyar y ayudar en nuestro camino cuando más lo necesitamos muerto el padre Valdei y terminados sus estudios el arzobispo de Lyon le encarga de un minúsculo pueblecillo a 35 kilómetros al norte de la capital llamado Ars todavía no tenía ni siquiera la consideración de parroquia sino que era simplemente una dependencia de la parroquia de Miserie que distaba tres kilómetros normalmente no hubiera tenido un sacerdote pero la señorita de Garets que habitaba en el castillo y pertenecía a una familia muy influyente había conseguido que se hiciera el nombramiento tan pequeño es el pueblo de Ars que normalmente no hubiese tenido sacerdote pero la providencia dispuso a través de aquella señorita la señorita de Garets que era muy creyente y buscó con con mucho interés que el pueblo pudiese estar atendido por un sacerdote pues la providencia una vez más se sirve de esto para llevar allí a Juan María Vianney en el lugar que será después tan importante en su vida y en la historia de la iglesia católica a través del ministerio y la figura del santo cura de Ars ya tenemos desde el 9 de febrero de 1818 a San Juan María en el pueblecillo del que prácticamente no volverá a salir jamás habrá algunas tentativas de alejarlo de Ars y por dos veces la administración diocesana le enviará el nombramiento para otra parroquia otras veces el mismo cura será quien intente marcharse para irse a un rincón a llorar su pobre vida como con frase enormemente gráfica repetirá él decía me tengo que marchar a un lugar escondido pensaba en la cartuja retirarme a llorar mi pobre vida así se sentía él como tantas veces se han sentido los santos tan pobres porque Dios siembra en el corazón de los santos un profundo sentimiento de humildad pero siempre se interpondrá de manera manifiesta la divina providencia que quería que San Juan María llegara a resplandecer como patrono de todos los curas del mundo precisamente en el marco humilde de una parroquia de pueblo podemos distinguir en la actividad parroquial de San Juan María dos aspectos fundamentales que en cierta manera corresponden también a dos fases de su vida mientras mientras no se inició la gran peregrinación a Ars el cura pudo vivir enteramente consagrado a sus feligreses y así le veremos visitándoles casa por casa atendiendo paternalmente a los niños y a los enfermos empleando gran cantidad de dinero en la ampliación y hermoseamiento de la iglesia ayudando fraternalmente a sus compañeros sacerdotes de los pueblos vecinos es cierto que todo esto va acompañado de una vida de asombrosas penitencias de intensísima oración de caridad en algunas ocasiones llevada hasta un santo despilfarro para con los pobres pero San Juan María no excede en esta primera parte de su vida del marco corriente en las actividades de un cura rural qué bonito qué ejemplo tan bonito para tantos sacerdotes que desenvuelven su vida en los ministerios más sencillos en pueblos pequeños en lugares que no brillan cumplir con mucho amor con esas tareas con esos ministerios sencillos de la vida del día a día del sacerdote la celebración de la santa misa la confesión de unas poquitas almas el cuidado de los niños con la catequesis con la confesión preparación a los sacramentos de la iniciación cristiana el cuidado de los mayores de los enfermos las obras de caridad para con los necesitados el cuidado del templo todas estas cosas sencillas pero que encierran una gran riqueza en presencia de Dios un gran tesoro en presencia de Dios y así también en las diferentes vocaciones en la vida sencilla de los matrimonios en la vida sencilla de las personas consagradas en la vida sencilla de la vocación de cualquier fiel cristiano en la situación en que esté allí nos está esperando el Señor en nuestra vida sencilla de cada día entregada a Él con mucho amor no le faltaron sin embargo a Juan María calumnias y persecuciones se empleó a fondo en una labor de moralización del pueblo la guerra a las tabernas la lucha contra el trabajo de los domingos la sostenida actividad para conseguir desterrar la ignorancia religiosa todo esto le supuso persecuciones le supuso contradicciones pero Él lo llevó todo con abnegación con humildad y entregándoselo y ofreciéndoselo todo al Señor los peregrinos que iban a empezar a llegar venidos de todas partes recogerían con edificación el ejemplo de aquel pueblecillo donde florecían las vocaciones se practicaba la caridad si habían desterrado los vicios se hacía oración en las casas y se santificaba el trabajo ya hemos dicho que el santo solía ayudar con fraternal caridad a sus compañeros en las misiones parroquiales que se organizaban en los pueblos de los alrededores en todos ellos dejaba el santo un gran renombre por su oración su penitencia y su ejemplaridad era lógico que aquellos buenos campesinos recurrieran luego a él al presentarse dificultades o simplemente para confesarse y volver a recibir los buenos consejos que de sus labios habían escuchado este fue el comienzo de la célebre peregrinación a Ars lo que al principio solo era un fenómeno local circunscrito casi a las diócesis de Lyon y Belé luego fue tomando un vuelo cada vez mayor de tal manera que llegó a hacerse célebre el cura de Ars en toda Francia y aún en Europa entera de todas partes empezaron a afluir peregrinos se editaron libros para servir de guía y es conocido el hecho de que en la estación de Lyon se llegó a establecer una taquilla especial para despachar billetes de ida y vuelta a Ars por tanto lo que comenzó en que las personas de los alrededores iban a confesarse con el cura de Ars poco a poco fue extendiéndose hacia una gran peregrinación cada vez desde puntos más lejanos aquella afluencia de gentes iba a alterar por completo su vida día llegará en que el santo cura desconocerá su propio pueblo encerrado encerrado como se pasará el día entre las míseras tablas de su confesonario entonces se producirá el milagro más impresionante de toda su vida el simple hecho de que pudiera subsistir con aquel género de vida porque aquel hombre por el que van pasando ya a los años sostendrá como habitual la siguiente distribución del tiempo levantarse a la una de la madrugada e ir a la iglesia a hacer oración antes de la aurora se inician las confesiones de las mujeres a las seis de la madrugada en verano y a las siete en invierno celebración de la misa y acción de gracias después queda un rato a disposición de los peregrinos a eso de las diez reza una parte de su breviario y vuelve al confesonario sale de él a las once para hacer la célebre explicación del catecismo predicación sencillísima pero llena de una unción tan penetrante que produce abundantes conversiones al mediodía toma su frugalísima comida con frecuencia de pie y sin dejar de atender a las personas que solicitan algo de él al ir y al venir de la casa parroquial pasa por entre la multitud y ocasiones hay en que aquellos metros tardan media hora en ser recorridos dichas las vísperas y completas vuelve al confesonario hasta la noche rezadas las oraciones de la tarde se retira para terminar el breviario y después toma unas breves horas de descanso sobre el duro lecho sólo un prodigio sobrenatural podría permitir al santo subsistir físicamente mal alimentado escaso de sueño privado del aire y del sol sometido a una tarea tan agotadora como la del confesonario por si fuera poco sus penitencias eran extraordinarias y así podrían verlo con admiración y en ocasiones con espanto quienes le cuidaban dios bendecía manifiestamente su actividad el que a duras penas había hecho sus estudios se desenvolvía con maravillosa firmeza en el púlpito sin tiempo para prepararse y resolvía delicadísimos problemas de conciencia en el confesonario es más cuando muera habrá testimonios abundantes hasta lo increíble de su don de discernimiento de conciencias a este le recordó un pecado olvidado a aquel le manifestó claramente su vocación a la otra le abrió los ojos sobre los peligros en que se encontraba esto sucedió con mucha frecuencia personas que se confesaban con él estaban enumerando sus pecados y olvidaban algo y el santo cura que no conocía a esa persona de nada le recordaba algún hecho importante que debía presentar en la confesión o personas a las que no conocía de nada y el santo cura de ars a veces sin empezar ni siquiera a hablar la otra persona les mostraba el camino de su vocación y precisamente sobre eso le querían interrogar o personas que podían estar en algún peligro sin saberlo y el santo cura una vez más sin conocer sus vidas les decía ten cuidado con esta situación o con aquella otra y les salvaba de un peligro a veces grave para su vida pues bien todo este don de conocimiento de la vida de las personas de las conciencias también sin duda contribuyó enormemente a la gran afluencia de peregrinos el don de milagros de conocimiento de las conciencias es importante señalar por supuesto que no siempre una vida vivida fielmente en las cosas cotidianas desemboca en esto si no no sería ejemplo el santo cura de as para la mayoría de las personas no en su caso la providencia hizo que su vida sencilla después desembocase en esto pero aunque su vida hubiese permanecido en la sencillez de la primera etapa no hubiese sido menor su santidad por tanto no es por esto que es ejemplo de santidad y de entrega fiel a Dios pero en su caso el señor hizo que su vida sencilla después desembocase en estos hechos tan extraordinarios este era el camino de Dios para el santo cura de Ars otras personas que traían entre manos obras de mucha importancia para la iglesia de Dios les descorrió el velo del porvenir como antes os explicaba con sencillez casi como si se tratara de corazonadas o de ocurrencias el santo mostraba estar en íntimo contacto con Dios nuestro señor y ser iluminado con frecuencia por él no imaginemos sin embargo al santo como un ser completamente desligado de toda humanidad antes al contrario conservamos el testimonio de personas pertenecientes a las más elevadas esferas de la sociedad francesa del siglo XIX que marcharon de Ars admiradas de su cortesía y gentileza ni es esto solo mil anécdotas nos conservan el recuerdo de su agudo sentido del humor sabía resolver con gracia muchas situaciones en que le colocaban a veces sus entusiastas pero donde más brilló su profundo sentido humano fue en la fundación de la providencia aquella casita que sin plan determinado alguno en brazos exclusivamente de la caridad fundó el señor cura para acoger a las pobres huerfanitas de los contornos entre los documentos humanos más conmovedores por su propia sencillez y cariño se contarán siempre las memorias que Catalina Lasagne escribió sobre el santo cura a ella la puso al frente de la obra y allí estuvo hasta que quien tenía autoridad para ello determinó que las cosas se hicieran de otra manera pero la misma reacción del santo mostró entonces hasta que punto convivían en él junto a un profundo sentido de obediencia rendida un no menor sentido de humanísima ternura por lo demás si alguna vez en el mundo se ha contado un milagro con sencillez fue cuando Catalina narró para siempre jamás lo que un día en que faltaba harina le ocurrió a ella consultó al señor cura e hizo que su compañera se pusiera a amasar con la más candorosa simplicidad lo poquito que quedaba y que ciertamente no alcanzaría para cuatro panes mientras ella amasaba la pasta se iba espesando ella añadía agua por fin estuvo llena la amasadera y ella hizo una hornada de diez grandes panes de veinte a veintidós libras lo bueno es que cuando acuden emocionadas las dos mujeres al señor cura este se limita a exclamar el buen dios es muy bueno cuida de sus pobres es muy bonito junto con toda la actividad maravillosa del santo cura de as junto con la heroicidad de su entrega de su vida de oración de tantas horas en la confesión de sus penitencias junto con su don extraordinario de discernir y conocer las conciencias los hechos futuros o desconocidos el santo cura de ars tiene esa forma de ser tan humana cercano a todos educado cortés cuidadoso de las necesidades de los más pobres siempre de manera sencilla humilde tierno con los más cercanos a él obediente y siempre atento a todas las necesidades de los que estaban a su alrededor es tan bonito aprender de los santos hace tanto bien una persona que siembra a su alrededor paz amor humildad alegría todo desde la fe desde el amor de dios que da siempre un horizonte nuevo a la vida porque el amor de dios es capaz de abrir todas las situaciones a una esperanza a una confianza que sin el señor nunca podríamos tener eso es lo que siempre sembraba el santo cura de ars a su alrededor fe esperanza caridad confianza en dios entrega a él el viernes 29 de julio de 1859 se sintió indispuesto pero bajó como siempre a la iglesia a la una de la madrugada sin embargo no pudo resistir toda la mañana en el confesionario y hubo de salir a tomar un poquito de aire antes del catecismo de las once pidió un poco de vino sorbió unas gotas derramadas en la palma de su mano y subió al púlpito no se le entendía pero era igual sus ojos bañados de lágrimas volviéndose hacia el sagrario lo decían todo qué bonito el amor a jesús eucaristía que enamoraba su alma y llenaba sus ojos de lágrimas era tan tierno tan amoroso en su amor al señor en la vivencia de la eucaristía la adoración eucarística la celebración de la santa misa con tanta delicadeza con tanto fervor con tanto amor la predicación de la fe del amor de Dios que enternecía su corazón los santos tienen un corazón tan lleno del amor de Dios y tan lleno de amor a los demás es absolutamente maravilloso el amor que un santo siembra a su alrededor continuó confesando pero ya a la noche se vio que estaba herido de muerte descansó mal y pidió ayuda el médico nada podrá hacer llamada al señor cura de Hassans ahora ya se dejaba cuidar como un niño no rechistó cuando pusieron un colchón en su duracama obedeció al médico y se produjo un hecho conmovedor éste había dicho que había alguna esperanza si disminuyera un poco el calor y en aquel tórrido día de agosto los vecinos de Ars no sabiendo qué hacer por conservar a su cura queridísimo subieron al tejado y tendieron sábanas que durante todo el día mantuvieron húmedas no era para menos el pueblo entero veía bañado en lágrimas que su cura se les marchaba ya el mismo obispo de la diócesis vino a compartir su dolor tras una emocionante despedida de su buen padre y pastor el santo cura ya no pensó más que en morir y en efecto con paz celestial el jueves 4 de agosto a las 2 de la madrugada mientras su joven coadjutor rezaba las hermosas palabras que los santos ángeles de dios te salgan al encuentro y te introduzcan en la celestial jerusalén suavemente sin agonía como obrero que ha terminado bien su jornada el cura de ars entregó su alma a dios así se ha realizado lo que él decía en una memorable catequesis matinal dios mío como me pesa el tiempo con los pecadores cuando estaré con los santos entonces diremos al buen dios dios mío te veo y te tengo ya no te escaparás de mí jamás jamás era su predicación y fue lo que vivió cuando el señor le llamó al cielo ese abrazo eterno de amor con el buen dios al que tantísimo amaba y del que ya nunca jamás se separaría el 8 de enero de 1905 fue beatificado por pío décimo y 20 años más tarde el 31 de mayo de 1925 fue canonizado por pío once pues esta es la vida del santo cura de ars queridos hermanos a él nos encomendamos bendito sea dios que nos ha regalado dones tan grandes en nuestros hermanos los santos que el santo cura de ars interceda por nosotros especialmente le pedimos por todos los sacerdotes que la virgen y san jose intercedan por todos nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que la virgen Gracias por ver el video.